No, la amiguita mía aquello, ella venía hasta casa a tomar yo, venía con sus dos niños para el médico y un delincuente le hizo, se le atravesó en el camino con un palo y le hizo parada, le dijo que entregame el motor ella le entregó el motor y con sus dos niños, ese fue en su motor y la dejó ahí ¿Y a qué hora fue eso? Eso fue más o menos a las 7 de la mañana ¿A las 7? A las 7 ¿Cómo le llaman a ella? Verónica Batardo Dicen que por ahí también hay una ola de robos, han pasado más casos que... Sí, la semana pasada atracaron a un motoconcho a la patrulla ahí del Coco y le quitaron su cartera con todo lo que llevaba ¿Dónde que cogen ellos? Hay una ruta que los lleve a otro lado Bueno, el que la atracó a ella, cuando la atracó cogió hasta acá hasta Alto Mayor pero de una vez se devolvió y volvió para atrás le pasó por el lado y siguió derecho ¿Y ella no supo más o menos de qué color era? No, ella dice que era un artiano, porque un hombre moreno ella dice que era un artiano Claro que sí, que hagan algo, porque por ahí transitan muchas mujeres transitamos por ahí, mujeres y hombres pero las mujeres estamos puestas a mal peligro, porque somos indefensas no tenemos cómo defendernos ¿Es muy sólido eso? Claro que sí, eso es una parte muy sólida y a diario caminan mujeres subiendo y bajando a diario ¿Profesores y de todo? De todo, los profesores, estudiantes que vienen para la universidad, mujeres solas ¿Específicamente en qué carretera eso? Carretera El Coco, Mata Palacio El Coco, Mata Palacio Exactamente ¿Y por ahí, por el cruce, qué más o menos? Bueno, el de ella fue en la cañada que está ahí, cerca de La Peña y la trajo de ella ¿En la cañada? Sí, en la cañadita que está ahí, en la curva, en La Peña antes de, de allá para acá, antes de llegar a La Peña y el de la semana pasada, fue en la empatriz, en el bate y la albita y atracaron la patora ¿Y la policía, no? Las rondas por ahí Bueno, yo nunca le he visto le hacemos un llamado por aquí la policía de vez en cuando, den una vuelta por ahí a veces esos delincuentes dejan de azotar ¿Y a motores? ¿De qué más que a motores? Un aico ¿Un aico? ¿Por eso? No, que se mueva la policía que se mueva porque esa gente realmente sí necesitaba ese vehículo ellos con eso son dos mujeres su mamá y ella que no tienen una entrada que pueda decir ah, tenemos esto para esto si no es ese motor que ya puedan hacer su diligencia de su dinero ya de su universidad para tener a sus hijos ¡Ay, Dios! Y según estoy hablando ya con la mamá y la niña está en shock que ni siquiera quiere comer porque son dos niños menores ¿Los que venían con ella? Los que venían con ella es una niña menorcita como de 7, 8 años y el otro lo que tiene son 6 entonces dígame ¿en qué estamos? ¿La policía? ¿Que se mueve en algo? ¿De qué mesa? Claro que se mueve en el campo porque ellos saben que es un camino totalmente... ¿Cómo es? Le quitaron el motor su celular su cartera cuando lo llevaba dentro llevaba dinero ¡Wow! Que iba para el médico iba para el médico Bueno... Bueno... Gracias.